¿Dónde estamos ahorita? Si ustedes recuerdan, hace ocho, quince días, quince días que estuvimos aquí, hablamos de que íbamos a tener ochenta centros, hoy día tenemos ya 110 centros de distribución. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando llegamos a terreno muchos de los presidentes, muchos de los comisariados ejidales, muchas de las organizaciones nos dijeron se necesita más de un centro por municipio, por diferentes razones, razones orográficas, razones ecológicas y también por razones sociales. Esto se ha logrado abrir 110 centros. Cuando llegamos aquí hace dos semanas traíamos alrededor del 38 por ciento, según recuerdo la información, de insumos en las bodegas. Hoy día tenemos las bodegas saturadas, las bodegas absorben el 63 por ciento del insumo. Cuando hablo del 63 por ciento no dice mucho, pero cuando lo ponemos en que andamos ya en cerca de 100 mil toneladas, 100 mil toneladas dice mucho, tenemos ya cerca de 100 mil toneladas en el estado. Bueno, les decía, tenemos 73 municipios, pero una parte importante es que tenemos ya 45 mil productores al día de ayer o al día de esta mañana, a las seis de la mañana. Seguramente ahorita ya debemos de andar cerca de los 50 mil al momento que terminemos esta presentación. No, plans. No. Entonces. Parte 2. Siлин.